Vecinos del fraccionamiento Ojo de Agua están muy molestos porque en Puerto Morelos se realizan desarrollos inmobiliarios que no cuentan con la autorización en materia de impacto ambiental, correspondiente a la alteración y posible deterioro de la localidad del acuífero, por lo que pidieron al director del desarrollo urbano del municipio, Axel Alejandro Rosado Ramírez, clausurar la construcción que se encuentra en la Supermanzana 2, Manzana 22, lote 15 de la calle Andrés Quintana Roo, del fraccionamiento Ojo de Agua, propiedad de las canadienses Lauri Jean McEwin y Wendolin Jean McEwin, a las que les edifica la empresa Canmex Construction Group of Cancún. La Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puerto Morelos violó el Plan de Desarrollo Urbano del municipio al autorizar la construcción de estas edificaciones que presumiblemente no respetan los criterios del PDU vigente en la localidad, ya que este fraccionamiento tiene uso de suelo asignado H2-U, o sea, unifamiliar, y que por el tamaño del lote tiene permitida la construcción para tres niveles y no los cuatro que autorizó el desarrollo urbano. Los vecinos del fraccionamiento destacaron que la obra rebasa los nueve metros de altura permitidos y lamentan que la propia autoridad no respete los instrumentos de ordenamiento para un desarrollo armonioso con los ecosistemas del onceavo municipio. Además, que estas construcciones están a menos de 300 metros del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, el segundo arrecife más largo del mundo, así como a menos de 100 metros del sistema de humedales, donde existe manglar, por lo que esta obra está realizando un verdadero ecocidio.